¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Opinando Ando, otra vez hablando de Netflix, pinche kit, ¿cómo te lo has pasado viendo pende...? Bueno, no, son cosas buenas, si veo algo malo en Netflix no voy a venir a decirles que lo vean, o sea, olvídenlo, no lo voy a recomendar, pero este Opinando Ando es acerca del documental de Playing Hard. Esta madre es un documental basado en la creación de el juego de Ubisoft For Honor. Ok, a ver, yo sé que For Honor no es un gran, gran, gran título, es bueno. En este canal hicimos reseña, por ahí hay un video en el que les muestro una partida bien cabrona que tuve que me la rifé, que jamás lo volví a hacer y ahorita menos, y que ha seguido evolucionando este juego y ha tratado de perdurar a través de los años y creo que lo ha hecho bastante bien, o sea, tiene un grupo de personas que lo juega bastante seguido, lo cual me parece muy bien y más después de haber visto esta madre. Los documentales de videojuegos por lo general se enfocan en cosas alrededor de la industria, pero este en específico, Playing Hard, lo que hizo fue tomar durante bastantes años que duró el desarrollo de For Honor y los fue agrupando tratando de contar toda la historia del juego. Dura hora y media en la que podemos ver a Jason Van Der Berg, el director creativo del juego, desde que él fue a vender la idea a Ubisoft diciéndoles, este es el juego que yo quería jugar cuando era niño, que todo mundo de alguna u otra manera jugó y no sabe que lo quiere, desde que agarras una vara del suelo y empiezas a dar espadazos por todos lados y otro amigo agarra otra vara y saben inmediatamente lo que tienen que hacer los dos, que es chocar las varas y jugar como si fueran guerreros medievales. Ese fue el speech que dio Jason cuando intentó vender su juego y toda la historia de cómo fue creciendo, creo que desde el 2012, 2013 empezaron con todo esto, cómo es la preproducción de un juego, cómo es el ambiente dentro del estudio, cómo sufren para hacer cierta cantidad de cosas. Te muestran tras bambalinas del E3 2016 que fue la primera vez que se presentó. Yo estuve en S3 en la conferencia de Ubisoft y no recuerdo, o sea, en ese momento lo vi a Jason Vanderbilt porque él presentó el juego y fue como que, ah, chingón, ya, a ver el juego, ah, qué chingón está el juego, y la madre, y ya. Pero ahora lo vuelvo a ver y es como, cabrón, este, todo lo que sufriste para estar ahí, güey, y es algo que nosotros vemos y es, ah, ok, ya, sí, el que sigue, por favor, o sea, ya quiero ver otra cosa de Ubisoft, muéstrame el siguiente Assassin's Creed. Y es como no valoramos todo ese esfuerzo que hay detrás de un juego. Y sí, quizás yo ya dejé de jugar For Honor, pero neta se merece mucho la atención y yo sé que no es, ay, güey, es que ese juego no es único. Muchos sufren de eso, yo lo sé, pero esta es la historia que conozco, o sea, el conocer la historia detrás de un juego te hace apreciarlo de una manera diferente y eso me pasó con For Honor. Y me encanta saber qué hay detrás de esos juegos. De hecho, el documental termina de una manera tan trágica, así de... Güey, es cierto, no lo había visto de ese modo tampoco. Para un director creativo, ¿qué significa que un juego termine? Ahorita estaba checando en internet qué ha sido de él, de Jason, y me di cuenta que ya se salió de Ubisoft, que ahorita está con la compañía que hace Guild Wars 2 y está también como director de diseño de esa compañía. Y justo eso es como que la cereza de cómo termina el documental. Vayan a verlo, por favor, si tienen tiempo, una hora y media, si les gusta todo esto de las historias, si son fans de For Honor, si en algún momento lo jugaban y les gustó, si lo siguen jugando, si son fans de Ubisoft, o simplemente quieren conocer, porque son bien metiches, cómo son las etapas de desarrollo de un videojuego. Chéquenlo, por favor, y luego escuchen que Jason Vandenberg ya no está en Ubisoft y se fue a crear más juegos o más contenido para Guild Wars 2 en otra compañía. Y van a entender. Así que, güey. Neto. Bueno, Tim, eso es todo lo que les quería decir del documental Playing Hard que está disponible en Netflix. Vayan a verlo, por favor. Gracias a todos los que han puesto comentarios buenos sobre estas opinando, ando, de series o Netflix o algo que veo, que no solo se ha tratado de libros y no solo son temas en específico de videojuegos, sino un poquito de algo que puedes solamente sentarte a ver en tu sillón, disfrutando de, no sé, tu Play 4, reproduciendo Netflix o tu computadora o tu tablet, lo que ustedes quieran o como más les convenga. Yo soy Kid, gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!